Tras los cuestionamientos a la firma a la que fue adjudicado un millonario contrato para la instalación de cámaras de seguridad en el Centro Histórico, Distrito y Seguridad, con documentos de antecedentes en Procuraduría y Contraloría, salió a defender esta asignación. Acudimos, por tanto, repito y aclaro, para tranquilidad de todos los cartageneros, acudimos a las formalidades contractuales y celebramos un contrato interadministrativo con la empresa Enfotic que cumple con todos los requisitos, con todas las formalidades que no tiene y para todos los efectos acabamos de hacer una verificación en las bases de datos, tanto de la Procuraduría, la Contraloría y de todos los entes de control. Y podemos mostrar acá que a la fecha, hoy, 14 de septiembre, no tiene ningún impedimento que le dificulte o que le prohíba presentarse a ningún proceso y, por supuesto, al no tener ningún tipo de sanción es posible, por supuesto, la celebración como lo hicimos en su momento hace ya un poco más de dos meses. Hacia ocho años, la construcción de un CAP en el barrio Los Cerros había quedado a medias. Por fortuna, hace casi seis meses se retomaron las obras y éstas ya avanzan en el 80%. Vecinos de la zona están muy esperanzados. Avanzan muy, pero muy, muy acelerado. Se está trabajando día y noche para tratar en lo posible de entregar esta obra finalizando el mes de noviembre, arrancando el mes de diciembre. Esta es una obra que de verdad se le nota a los trabajadores el empeño por sacarla lo más pronto posible y de la mejor forma también. Vendrá lo que le corresponde a la S. Cartagena, que es la asignación de la planta de personal, entre esos enfermeros, médicos, personal administrativo, que son los que se encargarán de administrar este puesto de salud. Al DAD y le corresponderá todo el tema de permisos de funcionamiento de este puesto de salud, la revisión en que todo se encuentre en regla y acorde a los protocolos de seguridad y médicos para poder prestar servicios de salud. Este viernes empieza la Feria de Negocios Verdes organizada por Cardique en el Centro Comercial Caribe Plaza, una actividad que reunirá 70 emprendimientos de productos elaborados con respecto al medio ambiente. Esta feria será este viernes y sábado y es una iniciativa también para impulsar la economía de comunidades y municipios en el centro y norte del departamento de Bolívar, donde Cardique tiene jurisdicción. En la mente solo hay un objetivo y es el oro en Juegos Nacionales. Es por eso que la Selección Bolívar de Béisbol inició sus entrenamientos en busca de ese sueño dorado que se les escapó en la edición 2019 realizados en el departamento de Bolívar. Ahora el panorama es distinto. Con una tierra de béisbolistas consolidados de diferentes organizaciones en el béisbol de las grandes ligas, la Selección Bolívar quiere traerse el primer lugar a casa y ser los máximos exponentes de la pelota en Colombia y en los Juegos Nacionales. Fuerte, pero tampoco nos vamos a confiar. Estamos trabajando para recuperar la medalla de oro. Se perdieron los Juegos Nacionales pasados y sí, estamos aquí para eso, para recuperar la medalla. Tengan responsabilidad, tengan actitud, jueguen duro todos los días. Eso es lo que se les está diciendo día a día. Siempre tengan tiempo y jugar duro. Eso es lo único que se les está pidiendo. A su vez, la camada de jóvenes con alta experiencia en diferentes torneos internacionales y con organizaciones de la MLB, creen que pueden aportarle buenos matazos, defensa y experiencia al equipo de Bolívar. Creo que es un trabajo que se ha venido haciendo desde toda mi vida. De nada es un secreto lo que se ha trabajado todo este tiempo. Y seguir trabajando duro. Creo que, como te digo, es un trabajo de ahora. Esos números, gracias a Dios, me los dio. Tuve una buena temporada y espero seguirla teniendo aquí con los muchachos en Nacional. Finalizada la doble flecha de eliminatoria suramericana, en la que Colombia terminó con un saldo de 4 puntos de 6 posibles, la Federación Colombiana de Fútbol ya piensa en lo que será el juego ante Uruguay y en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo mes de octubre. Y es que este miércoles, el ente rector del fútbol colombiano anunció que la boletería para el duelo ante los charrúas está en su fase de preventa, por lo que desde el 14 de septiembre, los hinchas podrán adquirir las boletas para el duro duelo ante el combinado de Marcelo Bielsa. De acuerdo a lo mencionado en la masiva, habrá cuatro días de preventa que comenzarán del 14 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 18 de septiembre a las 7 y 59 am o hasta finalizar existencias. Una vez finiquida la preventa se pondrán a la venta las boletas para el público general que estarán disponibles el próximo 18 de septiembre a las 8 de la mañana. Vale señalar que el juego entre Colombia y Uruguay se jugará el jueves 12 de octubre en Barranquilla a partir de las 3 y 30 de la tarde.